La vacuna de la difteria está incluida en el calendario de vacunación infantil, pero a pesar de ello los padres de PAU decidieron no ponérsela. Una postura minoritaria que comparten algunos colectivos, ponen en duda que todas las inyecciones sean útiles. Creemos que los calendarios de vacunaciones se mezclan las que son necesarias, efectivas y seguras, con otras vacunas más novedosas que no son tan necesarias, tan efectivas y tan seguras. Argumentos que gran parte de la comunidad médica rechaza por no tener aval científico. Los profesionales aseguran que no vacunar a un menor no solo pone en riesgo su vida, sino también la de quienes le rodean, y recuerdan que las vacunas evitan entre 2 y 3 millones de muertes cada año. Han demostrado que tienen un papel muy importante y muy beneficioso, porque han conseguido erradicar enfermedades, tener controladas otras muchas, y siempre el beneficio de vacunar es mucho mayor que el riesgo de tener un efecto grave por la vacuna. En España la cobertura de vacunación infantil durante el primer año de vida es del 95%, una tasa muy alta pero que ha descendido casi 3 puntos desde 2011.